Hola y bienvenidos a un video de Mastercraft y aquí he estado haciendo pruebas Vamos a meternos a este mundo La semilla se llama Cup, una semilla normal Es un bioma de nieve, ustedes lo pueden encontrar rápido Chicos y si dicen que es mentira pues vamos a ver Le damos salir al título, le vamos a dar jugar, nuevo, avanzado Semilla, con K, Cup Le damos crear mundo Y primero nos va a aparecer una aldea Dirían, ¿dónde está la nieve? Pues la nieve está allá Vamos hacia la aldea Y después de la aldea, si seguimos Hacia acá, chicos se me olvidó Acá Acá está El mundo de hielo A donde normalmente habitan los golems de hielo Y todo eso Pero chicos, el video Este día Vamos a hacer Un cañón de TNT Vamos a hacerlo aquí con los aldeanos Para protegerlos Y vamos a coger lo que sería viniendo Obsidiana Obsidiana Redstone Obviamente la TNT Lo que viene siendo también agua Esperen que quite la redstone Aquí está Y vamos a hacer esta estructura Bien chicos Y quitamos esto de aquí Pueden hacerlo cuadrado Si ustedes quieren Yo A mí me gusta más así Chicos Chicos Si se apaga Lo lamento Es que no he dado tanta carga Lo tengo conectado Bien aquí Subimos uno más Y hacemos esto así Bien chicos Y ahora solo vamos a poner agua aquí Y chicos Dirían ¿Y para qué la redstone? La redstone Para que nos dé más potencia En el cañón La vamos a colocar Una aquí Una aquí Y chicos Perdón Se me olvidó Las palancas La palanca Y la vamos a colocar aquí Para que cuando activemos una Se activen las tres al mismo tiempo Y tener un gran efecto Bien chicos Recuerden Tenemos que activar esto primero Y después esta Así que vamos a tener también el mechero Encendemos Encendemos y Primero explota esta Y la va a lanzar Y ¿Ven chicos? Miren chicos Aquí Este está nuestro Super cañón Y chicos Este es el video de hoy Y nos vemos hasta la próxima Mi nombre por cierto Es Steve Soy nuevo en esto de youtuber Y Estaré subiendo videos Cada semana Cuando pueda chicos No les diré Que día Porque Tengo que estar haciendo tareas Bien chicos Estaré subiendo videos Todas las semanas Así que Hasta La Próxima No les diré 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 Gracias.